Para las tiendas de manualidades, las ventas se han desplomado en un 80%. Primero fue el cierre de comercios y la suspensión de eventos sociales. Ahora es la falta de circulante monetario lo que ha golpeado a este tipo de establecimientos. Vendemos todo lo que es para manualidades y en un momento dado también se hace la manualidad. Listones, encajes, pinturas, pinturas para pintar al óleo y todo ese tipo de cosas, para bautizos, primera comunión, bodas. En este tiempo de pandemia tengo ocho meses que no salgo. Hay que surtir mucho más, pero no se puede. José Antonio Medellín es propietario de una tienda de manualidades que abrió sus puertas al público hace 40 años. Su esposa y su hija han estado a cargo del negocio. Él culminó su etapa laboral en una empresa y también se sumó a la venta de las manualidades. Sin embargo, nunca habían enfrentado una crisis económica tan severa. Uy, demasiado baja. Aunque estamos en época de Navidad, que es nuestro auge, no lo es. La gente está sin dinero. No tiene dinero, pues se echan fuera de todo lo demás que hace la gente, por lo menos para comer. Pero esto no es para comer. No hay bautizos, no hay primeras comuniones, no hay bodas, no hay nada, 15 años, nada. Son tiempos difíciles. La enfermedad del COVID-19 no cede terreno y son pocos los eventos sociales que se llevan a cabo. El campo de oportunidad para las tiendas de manualidades se encuentra reducido. Pero don José Andrés le tiene fe al negocio y confía que al igual que hace 40 años, vengan tiempos de bonanza. En las imágenes Francisco Ramírez, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.